Hola mi gente linda, les tengo un buen truquito del conocido maestro René Labán que Dios lo tenga en la gloria en su memoria maestro, va este truco tres migas y yo un pocillo tres migas y yo un pocillo nada más y nada menos empezamos con la ilusión una miga dos migas y la otra en el pocillo y miren siguen las mismas tres migas no sé por qué pasa eso una miga dos migas y la otra va al bolsillo y miren las mismas tres migas no sé por qué pasa eso es algo que, es como un pequeño milagro que sucede mi gente, porque yo puedo hacer así miren, una miga, dos migas tres migas y eso es lógico, que salen las tres migas pero miren como yo hago una miga dos migas y la otra al bolsillo y miren las mismas tres migas es algo que me raro ¿no mi gente? que no tiene explicación voy a cambiar de táctica una miga una miga dos migas y la otra para allá y miren mi gente las mismas tres migas mi gente es algo que no tiene es algo como raro mi gente observar otra vez mi gente miren una miga dos migas y la otra va para allá y miren mi gente las mismas tres migas mi gente eso es un buen truco del maestro René Labán bueno mi gente vamos con el cuarteto para despedirme observar una miga dos migas y la otra al bolsillo creo que no se me olvida nada mi gente gracias mi gente